Voy a continuar con esta noticia que dice Zapatero lanza con Puebla, atención, una denuncia contra Milley por invadir poderes mientras defiende el asalto judicial de Pedro Sánchez. Dice la ley del embudo, versión comunista. El grupo de Puebla, impulsado por las dictaduras cubana y venezolana, ha lanzado una denuncia contra el presidente argentino Javier Milley por, según su análisis, invadir competencias del legislativo con el decreto de medidas urgentes. Más allá del sarcasmo de ver a dictaduras acusar a un presidente democrático de invadir la separación de poderes, la denuncia ha tenido un capítulo especialmente cómico en el caso de España. Y es que uno de los firmantes de la denuncia ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, apoyo estrella de Pedro Sánchez en el asalto judicial, en el pisoteo al Poder Judicial montado comisiones parlamentarias para que los magistrados sean juzgados por el legislativo controlado por el Partido Socialista Obrero Español, comunistas, proletarras y separatistas, en el diseño de una amnistía express que ha eludido hasta los informes de los órganos consultivos designados constitucionalmente y hasta los últimos decretazos urgentes tramitados por el PSOE estos días. El grupo de Puebla es el organismo de exportación de totalitarismo comunista en todo el mundo. Está comandado por la dictadura cubana, la venezolana, en primera persona con Desi Rodríguez y su hermano Evo Morales, Rafael Correa o Alberto Fernández y por supuesto por representantes españoles como Zapatero o Adrián Alastra. Y la denuncia contra Meli es todo un ejercicio de hipocresía, amigos. Pues efectivamente, el señor Zapatero podría poner lo mismo, una denuncia contra Pedro Sánchez, que es el presidente que más decretos ha aprobado en la democracia española. Que no aprueba una ley ordinaria ni de broma para saltarse, como siempre, los máximos controles posibles. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz. Gracias por esta oportunidad y un abrazo enorme a todos los amantes de la libertad. Azabache, vemos que Argentina, pues poco a poco las medidas de mi ley han empezado desde el éxito. Hemos visto que la inflación, aunque ha subido muchísimo en el último mes, ha estado por debajo del 30%, ha quedado en el 25%, ha sido todo un éxito de la medida de mi ley. Y ahora mi ley tiene una guerra total para que esos decretos pasen por el legislativo. Pero al parecer ya empieza a tener los apoyos suficientes para poder sacar al país de la ruina total que dejaron los comunistas. Pero, ¿qué opinión tienen los argentinos viendo cómo los comunistas bolivarianos, el crimen transnacional, intenta de alguna forma sabotear su legislatura y pretende meter a Argentina en esa ruina total para que forme parte de los mugrosos comunistas? Bueno, primero te tengo que decir, y permíteme decirlo desde el fondo de mi corazón y de mi estómago y de mis entrañas, el repudio que siento por el tarifado del señor Zapatero. Zapatero ha sido una persona nefasta en todo lo que ha sido la situación venezolana. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿no? Él denuncia ahora a mi ley y yo pregunto, ¿dónde estaban las denuncias cuando el chavismo quitó la Cámara de Senadores, colocó el Tribunal Supremo de Justicia, un poder suprapoder por encima de los demás poderes? ¿Qué hizo Zapatero cuando quitaron la constitución venezolana y pusieron una constitución chavista a la medida? ¿Los infiltrados de Venezuela, el régimen cubano, Rusia, China, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos? Bueno, ¿dónde estaba Zapatero con sus denuncias? Bueno, es que Zapatero pertenece al socialismo del siglo XXI y por supuesto al eje del mal, y le digo eje del mal porque hay verdades absolutas. La tierra no es plana y tampoco no somos, la tierra no es el centro del universo, pues el socialismo del siglo XXI es un modelo nefasto que solo trae hambre, miseria y muerte. Pero déjame decirte más, entre Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, firmaron más de 300 DNU y otros 176 Alberto Fernández. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto está completamente avalado por la constitución argentina y quien respeta la constitución a rajatabla, y lo ha dicho mil veces, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, es el mismo mi ley. Además, es un presidente que ha sido electo democráticamente por más del 56% de electores. Entonces, hablar de denuncias y esa falsa narrativa que intenta el tarifado de Zapatero colocar en los medios de comunicación, yo creo que nos hace sentir realmente a los que amamos la libertad que estamos en el lado correcto de la historia y que la verdad, gracias a la comunicación y a esta batalla cultural y de las ideas, podemos hoy dar un frente. Y ahí es un llamado a los conservadores, patriotas, libertarios del mundo para unirnos en esta nueva derecha que le llaman muchos especialistas, para darle frente a este foro de Sao Paulo y foro de Puebla, que ustedes saben muy bien que está lleno de narcotráfico, de terrorismo, de criminales, de gente que no cree en la democracia y en la libertad, que de hecho se han infiltrado en los organismos internacionales para que funcionen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Muchos de los organismos internacionales pro derechos humanos están financiados por gobierno democrático. Entonces, aquí de verdad lo que nos hace sentir estos pronunciamientos, tanto del nefasto Zapatero como el nefasto tirano venezolano y todo lo que es esa alianza del socialismo del siglo XXI a nivel global, es que estamos en el lado correcto de la historia. Hoy, Miley en Davos directamente ha dicho que ha venido a avisar a Occidente porque el socialismo lo está poniendo en peligro. Es un mensaje muy claro, muy contundente, porque claro, ya tenemos una cabeza de puente del socialismo del siglo XXI, precisamente en España, donde están socialistas y comunistas gobernando con terroristas, prófugos de la justicia, golpistas, xenófobos, racistas, etc. Esa cabeza de fuente del grupo del cártel de Puebla puede ser decisiva a la hora de expandir esa ideología maldita a lo largo de toda Europa. Y es ahí donde es tan importante el conocimiento de los ciudadanos, porque el conocimiento es poder y si los ciudadanos no entienden las verdaderas ideas de la libertad, se pueden dejar manipular por engaños populistas, engaños socialistas, que está comprobado que la receta socialista está mal. Yo lamento mucho realmente que, a ver, aparte de nuestro país Venezuela, hay países que hayan caído porque, fíjate algo, esto es importante que lo entienda la gente, ellos utilizan nuestras mismas herramientas democráticas a las que estamos acostumbrados para instalar el modelo. Y yo a veces les digo, esto no tiene que ser un militar como Chávez instalándose en el poder, no. Eso se adapta a la idiosincrasia de cada país. Ahí vemos España, como Sánchez está tratando de implosionar las instituciones. Y lo vemos así en todos los gobiernos que están aliados a este socialismo nefasto que es el enriquecimiento de unos pocos y el hambre, la miseria y la muerte para el resto de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo le damos frente a esto? Haciendo lo que hace Millet, acompañándolo. Y quiero agregar algo más. No necesitamos solamente un Millet, necesitamos millones de Millet en todo el globo terráqueo para, de verdad, defender las ideas de la libertad. Es muy importante que nos comprometamos como ciudadanos con esas ideas para que ningún político en ninguna parte del mundo nos manipule una vez más. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí y como siempre queremos que te despidas con ese grito de guerra que tanto entusiasma a todos nuestros seguidores. Claro que sí. Disculpen un poquito la voz. Estoy un poquito resfriada. Por eso estoy así como ronquita. Así como voz sexy, ¿no? Pero bueno, nada más quiero abrazarlos, decirles a toda la gente que nos escucha que sin libertad no hay nada. Abracemos las ideas de la libertad. El conocimiento es poder. ¡Viva la libertad, carajo! Pues viva la libertad, carajo. Un fuerte abrazo a Azabache. Cuídate mucho. Hasta pronto. Señor Solaeche, la verdad es que acaba, nuestra querida Azabache, acaba de hacer una descripción perfecta de lo que es el socialismo del siglo XXI, de lo que representa Zapatero dentro del grupo de Puebla, de lo que representa Sánchez en Europa, que es un auténtico peligro para el resto de Europa, que es una cabeza de puente de un pensamiento y de una ideología que está totalmente controlada por narcodictaduras como la de Cuba y Venezuela. Y en definitiva, lo que intentan de alguna forma es intentar parar ese revulsivo para la democracia que es mi ley, que en estos momentos se está tomando las únicas medidas que se pueden tomar para salvar Argentina. A mí me gustaría saber el análisis del expresidente Zapatero. ¿Qué opinaría sobre si un político tomara todas las instituciones, la presidencia de todas las instituciones públicas, que nombrara a todos los políticos como embajadores extraordinarios para colocarlos, que financiara universidades, el terrorismo en universidades, por ejemplo, en Palestina, a fondos perdidos, que cerrara las cortes y que las tuviera durante meses sin oficio ni beneficio, esperando porque estratégicamente no le venía bien la coyuntura del gobierno mientras estuvieron cerrando unos pactos, como por el tema de las máscaras en su momento y la vacuna se obligó cuando ahora se ha demostrado todo el problema que ha salido con el tema tal y sobre todo que no da ninguna opción a la transparencia. Tiene denuncias del órgano de transparencia de España porque no se da absolutamente ninguna información y cuando se concreta una información específica lo declaran secreto de Estado, por lo cual queda bloqueado de entre 20 y 25 años que no se puede informar sobre ese viaje, sobre quién acompañaba, quién estaba. Y ya no hablemos de los 80.000 millones de Europa que todavía nadie sabe dónde han ido a parar. A mí me gustaría que el presidente Zapatero, si tuviera un líder así, que opinara sobre todas estas cosas. Se te ha olvidado una cosa y que el Consejo General del Poder Judicial haya dicho que se está dando un golpe al Estado. Que se enfrenta directamente, por supuesto. Es decir, el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal jurídico, que es un tribunal político para interpretar el sentido de la Constitución, se esté utilizando como un tribunal jurídico cuando no es y que esté removiendo las sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, es que esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. Pero bueno, esto yo espero que en breve, no creo que el turrón del 2024 este gobierno lo tome. Que Dios le escuche.